Hoy en las páginas de la historia de Chiapas nuevamente se escribe con letras de oro una gloria más y ahora en la zona más querida de nuestro gobernador del estado Manuel Velasco Cuello como es la zona altos específicamente San Cristóbal de las Casas y sin duda alguna también de usted señor secretario de gobierno Eduardo Ramírez Aguilar quien ha velado por el bienestar de todos los chiapanecos eso dijo el presidente municipal Francisco Martínez Pedrero en la entrega de nombramientos y toma de protesta de los consejeros de bienestar ciudadano de la comunidad San Antonio del Monte pero hoy gracias al interés que día con día tiene nuestro gobernador del estado al igual que de nuestro responsable de la política interna del estado como es nuestro secretario de gobierno y el brazo derecho del mandatario como el doctor Guzmán Leiva han llegado a restablecer el tejido social de esta comunidad. La problemática de San Antonio del Monte por todos es sabido sin embargo data desde hace más de 10 años que por extremas diferencias las dificultades recrudecieron hasta llegar al momento en que la única voz era la de los insultos los gritos y que lamentablemente cobraron la vida de un menor de edad. Así también el consejero de gestión social de la comunidad San Antonio del Monte Juan Montejo dijo quiero reconocer el trabajo a la que han hecho nuestro gobernador del estado licenciado Manuel Velasco Cueves al doctor Ramón Guzmán Leiva al presidente municipal Francisco José Martínez Pedrero hicieron posible la solución de nuestro conflicto en el nuestro comunidad. Posteriormente el secretario general de gobierno el doctor Eduardo Ramírez Aguilar tomó la protesta de los nombramientos de los consejeros de bienestar ciudadano de la comunidad San Antonio del Monte. Protesta sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, del estado libre y soberano de Chiapas, así como las leyes y reglamentos municipales, desempeñar leal y patrióticamente los deberes y obligaciones del cargo que se les ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad común de la comunidad San Antonio del Monte. Si no lo hicieres, que la Nación comunidad se los demande. Acto seguido las autoridades estatales y municipales se trasladaron a la comunidad San Antonio del Monte en donde el presidente municipal Francisco Martínez Pedrero dijo. Qué bonito, qué bonito es estar hoy aquí entre ustedes. Niños, ¿cuántas letras tiene la palabra paz? Tres letras que se pronuncia muy rápido, pero a veces cuesta, cuesta implementarlo, llevarlo a cabo. Ustedes saben que hace algunos meses esto era una zona donde todos tenían miedo, donde todos de alguna manera querían gritar que venga la paz, que reine la paz, queremos paz. Y finalmente, gracias a Dios y al señor gobernador del estado, Manuel Velasco Cueño, que desde aquí le brindamos un aplauso. Yo recuerdo ahora cuando ustedes regresaron los que estaban autodesplazados, regresaron y bajaron de un camión y en ese camión bajó un niño con su mamá de nombre Toñito. Y yo ni sé, ni sabía, ni sé dónde está Toñito ahorita, pero me acuerdo que había cuatro compañeritos abajo de los que estaban viviendo aquí en San Antonio del Monte, que lo recibieron con un Toñito, ya regresaste, con un aplauso, con un júbilo, con alegría para todas y todos y que verdaderamente en nuestros corazones llevemos ese mensaje de unidad, de paz, de reconciliación. Por encima de todo, no caigamos en provocaciones porque apenas estamos poniendo los primeros cimientos para que este edificio que se llama La Unidad crezca como debe de ser. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, ante la presencia de la Comunidad San Antonio del Monte, expresó. Quiero agradecerle al señor presidente municipal. El motivo que nos trae acá es darle sus nombramientos, que lo hicimos en el cabildo. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a este comité, que van a ser las autoridades reconocidas por el gobernador, por el presidente municipal. ¿Qué opinan los peoros que nos han aprendido en el directorio de Gobierno y anти defenderse como por el presidente municipal...?